En estos días, el polémico y guapísimo actor Andrés García está envuelto en el escándalo debido al libro de la periodista Anabel Hernández. En esta publicación se hizo mención del nombre del actor sin su consentimiento, por lo que Andrés aseguró que iba a empezar una querella legal en contra de la escritora. Sin embargo, el intérprete dominicano aseguró que ahora no le está pasando muy bien en su estado de salud. Andrés García incluso necesita solicitar una transfusión. El actor de 80 años de edad y su esposa concedieron una entrevista para el matutino de Televisa. En medio de la plática, Andrés García nos platicó un poco acerca de su estado de salud. Él explicó que no se encuentra pasándola muy bien, porque al parecer desarrolló una condición en la médula espinal. Esto ha hecho que sus niveles de hemoglobina se vayan por ningún lado, y por esto requiere una transfusión lo antes posible. En una condición que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos, entonces ahorita está Margarita ante las cámaras del matutino. También declaró que Andrés necesita esa transfusión para estabilizarse un poco. Sin embargo, la pareja no dio a conocer desde cuándo se diagnosticó este acontecimiento del actor, pero sí detallaron que ya se encuentran en trámites para poder conseguir el tipo de transfusión exacta que el actor necesita, para que éste le resulte bien. Un doctor amigo nuestro nos está ayudando al trámite de conseguir la sangre. Margarita comentó que como ella es O negativo, ella puede donar y le sirve a quien sea, pero que sí ella requiere de una transfusión. Únicamente una persona que tenga O negativo le puede dar. Que se atravesó el fin de año, la pandemia, y Andrés es un tipo de sangre raro. Además de esto, Andrés García comentó que él aún se encuentra en recuperación de la operación de espalda que le realizaron. Hace aproximadamente 5 años, el protagonista de O tu o nadie, compartió que esta recuperación ha sido muy lenta, debido a que por supuesto que su cuerpo lo resintió. Al ser una cirugía muy delicada, Andrés sí quiso dar a conocer que a pesar de que esperó mucho tiempo para esta operación, sí es consciente de que sí o sí la necesitaba. Debe recordar que desde hace ya varios años, Andrés García se mudó a Acapulco Guerrero, precisamente por recomendación de sus médicos. Desde ese entonces, él se encuentra disfrutando al máximo su vejez, en su bella casa al lado de su esposa Margarita. Y a pesar de que el actor se ha mantenido muy lejos de las producciones, desde su casa ha ofrecido un sinfín de entrevistas, las cuales, vale la pena mencionar, han sido muy, muy controversiales. Recordemos que uno de los puntos más interesantes que ha tocado Andrés García es su herencia. En alguna ocasión el actor mencionó que él le dejaría absolutamente todo al también actor y empresario Roberto Palazuelos. Esta declaración provocó un sinfín de dimis y diretes, incluso algunos malentendidos, entre Andrés y el conocido Diamante Negro. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!